El presidente BlackRock, la mayor gestora financiera del mundo, justamente habló de que Estados Unidos todavía no está recuperado de su crisis económica y es por eso que también comentó que pide a Europa que crea sus incentivos verdes para evitar más fugas de empresas. El planeta está en transición y las transiciones son aterradoras, desordenadas, esto afirmó Larry Fink, quien es considerado como el hombre más poderoso de la bolsa mundial. Estados Unidos vive un momento complejo en el apartado económico, además de una inflación que no cede y de una serie de crisis que se han ido presentando. En estos momentos existe la incertidumbre sobre si el techo de la deuda que tiene que acordar y aprobar el Congreso se terminará logrando antes de la fecha límite para evitar que el país incumpla con sus pagos de deuda y entre en peligro de un default. BlackRock advierte sobre el peligro de default, también se trataron temas como las reservas de petróleo y las regulaciones de las criptomonedas. Esto último en estos momentos son más que relevantes ante la crisis bancaria que se dio recientemente y además lanzó advertencias sobre el colapso financiero vivido por Credit Suits y cómo podría incidir en el continente europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!